que tal gente como estan? bienvenidos a otro nuevo video al canal de la gente hoy os traigo un video de como completar los desafíos y como conseguir experiencias totalmente fácil muy sencillo tengo por aquí montones de misiones como por aquí que nos van a dar entre 30 mil 30 mil puntos 30 mil puntos de experiencia 12 mil y 17 mil puntos de xp así que gente espero que os guste el videito si es así recordad dejar un pedazo de like y muy importante compartir el videito para más videito de conseguir experiencia totalmente rápido vale son truquitos que os traigo que a ustedes nos va a interesar por la gente que no soy nivel 100 puede subir muy rápido así que vamos directamente con los desafíos uno de los desafíos gente que tenemos que hacer es de romper piedras mirad y ahora nos daría 12 mil de experiencia como estamos viendo vale así que continuamos con el siguiente uno de los desafíos también gente también tenéis que pescar vale también tenéis que pescar muy importante pescar no se cuantos peces tienen que hacer pero también nos dan experiencia por pescar vale vamos por aquí seguimos pescando ir donde hay montones de puntos de peces vale y os van a dar experiencia yo recomiendo hacer esto en refri de pico como ves me han dado 12 mil puntos y así sucesivamente os van a ir contando vale yo recomiendo hacer esto en refri de equipo sobre todo también hay desafíos también que si pescáis pesqueñines gente también os van a dar experiencia vamos a ver si pescamos pesqueñines vamos a ver si pescáis pesqueñines también nos van a dar experiencia vale yo recomiendo que lo hagáis bastante vale pesqueñines vamos a ver si nos pescamos otro pesqueñin Ahí está gente, 17.000 puntos de experiencia por solo pescar pesqueñines, como vemos También gente, tenemos que matar muchos animales para que nos dé experiencia Ese también es un truquito de que si lo queréis hacer podéis matar montones de animales Y eso es una experiencia como vamos por ahí Va a mandar 12.000 puntos de experiencia Y así podéis hacer con todos los animales que queréis que nos van a dar Un montón de experiencia Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejar un pedazo de like Y recordar si sois nuevos, suscribiros al canal Y activar la campanita para más vídeos de trucos de cómo subir de nivel Y os enseño por aquí la tiendita que salió anoche Por si no lo habéis visto, salió esta nueva skin que se llama Celeste Así que si la compras ya sabéis, apoyar Y nada gente, pues los dejo por aquí Y nos vemos en un próximo vídeo Así que, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!